Buenas, buenas tardes, hoy les va, feliz sábado, feliz sábado de octubre y hoy tendremos una nueva entrevista, unas nuevas diez preguntas, las diez preguntas de todos los días y en el día de hoy tendremos a un rosarino, a un arquitecto rosarino, lo tendremos a Bruno Becci, así que apenas Bruno se conecte vamos a empezar con las diez entrevistas y a conocer sus respuestas, así que vamos bien, ahí justo se conectó y ahora mismo lo voy a invitar, ahí fue la invitación a Bruno y estoy conectando y, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Vos estás bien? Bien, bien, muy bien. Me alegro. ¿Se escucha él? Mi segundo nombre es Bruno. ¿Ah, sí? Sí. ¿Conocés muchos Bruno? Yo no tengo segundo nombre. ¿Eh? No tengo segundo nombre. Ah, qué suerte. ¿Conocés muchos Bruno? La verdad que mi generación, uno o dos, y de ahí en adelante han aparecido uno más, pero tampoco. Hay chicos nuevos, hay chicos nuevos, hay chicos nuevos, de cinco, seis, muchos Bruno. Sí, pero entre las treinta y las cuarenta. No. Y en alemán significa oscuridad. ¿Ah, sí? Es un nombre germano, de guerra. Es como un señor de las tinieblas, señor de la oscuridad. Mirá vos, siempre pensé que era italiano el nombre. No, viene alemán y en italiano sí es morocho, es Bruno. No es mi caso. No. Pero obviamente los alemanes siempre tienen algo más denso de fondo. Me gustan. Me gustan, me gustan los nombres cortos, así que la verdad que estoy agradecido del nombre. Me gusta. Muy bien. ¿Y cómo estuvo este día en Rosario? ¿Hace calor? ¿Cómo está? Calor, 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 con humedad, como nos caracteriza. La verdad que ya hay un día de verano. Temprano, donde yo di unas vueltas, saludaba a mi madre. Bien. Y ahora ya. Sí, sí. Y bueno, vos sos arquitecto igual que con tu hermano. Trabajan todos juntos, los hermanos juntos. Así es. Somos arquitectos. Trabajamos juntos, por el momento. Y con tu mamá también, ¿no? Era arquitecta. Sí. Sí. Mi mamá es arquitecta. Yo no llegué a trabajar con ella. Obviamente sí he recibido la influencia de mala arquitecta. Mis hermanos mayores han compartido sus primeros proyectos, seguramente de la mano. No trabajé junto con ella, pero sí tengo el recuerdo de haber ido a las obras cuando era muy chiquitito, y mi vieja laburando de arquitecta y molestando por ahí. Así que, bueno, el contacto con su profesión fue directo en la infancia. Y en este momento yo nunca, por una diferencia de edad, mi vieja en un momento dejó de trabajar y no tuve mucha relación laboral. Pero sí que absorbí la profesión. Son cuatro hermanos ustedes, ¿no? Cuatro hermanos. Y por lo que escuché de Sebastián, que me contestó, me contó, los cuatro dedicaban a la arquitectura. Los cuatro nos dedicaban a la arquitectura. Sí, sí. Qué poder, la madre es. Sí. No sé si, en realidad, creo que nunca fue una influencia. Creo que fue un poco natural. No sé si existe una vocación o algo, pero de alguna manera todos nos fuimos acercando para ese lugar. Creo que un lugar creativo y la arquitectura dentro de ese lugar era la posibilidad de trabajar o de ser profesional. Y de a poco todos nos fuimos acercando hacia ese lugar. ¿Y hay abuelos, padres, tíos, primos, algo más? ¿O es solamente ustedes cuatro y la madre? Bueno, tenemos mis primos en Santa Fe. También son tres hermanos, de los cuales dos son arquitectos. Y hay uno que es con todo. Así que hay una generación de Vecis, arquitectos, en la provincia de Santa Fe, numerosa. Bien. Es una especie de, es como un genético que tienen los Vecis. Sí. Si esa es una posible explicación. Si no, sí. Puede ser. Puede ser. A todos nos gusta o nos sentimos cómodos en ese lugar. Y bueno. Y acá tenemos, bueno, acá tenemos unas obras tuyas. Explícanos más o menos qué es lo que estoy viendo. Es difícil explicar, pero bueno. Son, ¿cómo te puedo explicar? Fuera de la arquitectura, por momentos, la posibilidad de hacer. Creo que a los arquitectos nos gusta hacer. Y esto es un poco eso. Hacer algo en los momentos donde no trabajo como arquitecto. O de la posibilidad de expresar o de hacer algo. Y de a poco fui generando algún volumen de obritas similares que pueden tener algún hilo que las una. Y en realidad es prácticamente para mí como un hobby. Dibujar. Dibujar que no sea arquitectura. Dibujar. Y del dibujo pasé a esta última nueva generación de obras de cuarentena. Donde con cosas que tenía empecé a elaborar este tipo de obras. Y gracias a unos amigos rosarinos que tienen una pequeña galería muy bonita de arte. que me han invitado en forma más de amistad que de otra manera me han invitado a participar hace unos años en una feria. Y con algunas cosas me ha despertado un poco la motivación de ponerle orden y de ponerle un poco más de discapacidad a esto que me gusta. De manera que son objetos. Para mí son objetos que me gusta tener, que me gusta ver. Y no mucho más que eso. ¿Y ella es Patty Smith? ¿Cómo? ¿Ella es Patty Smith? ¿Qué? Generalmente no le pongo nombres, pero sí, es alguien. Es alguien, no hace falta decir quién, pero muchas veces esos dibujos son un poco más anónimos, pero siempre algún nombre o algún opodo tienen. Porque ella se parece a Patty Smith y a él se parece al director de cine, ¿no? A El del Café, ¿cómo se llama? No me voy a hacer el nombre ahora. Al director del Café, ¿cómo se llama? Ah, el americano. ¿Cuál? El que hace de los vampiros también. Algunos me han dicho que era parecido a mí en algún momento, pero no, no es un autorretrato. No, no, pero después, bueno, ya está. Alguien dice que hizo Cigarro, la película Cigarro. La película Cigarro, uy, yo hubiese dicho Tarantino, pero no es Tarantino, Cigarro. No, 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 es uno mejor. Y que después hizo la película esa en Madrid, en el edificio redondo, ¿viste? En las Torres Blancas de Madrid. Uy, seguramente vos sabés mucho cuál es cine que yo, así que si no lo sabés vos... Murci, Murci, Murciar, Murciar, no me acuerdo, ya estaba acá, me voy a acordar después. Empecemos con las diez preguntas, y la primera es, ¿un monumento de tu ciudad que no sea el monumento de la bandera? Bien. Bueno, en realidad, los monumentos no es algo que me genere mucha atracción, pero sí en Rosario tenemos algunos lugares que a mí me parecen muy atractivos, son dentro de todo contemporáneos. No son monumentos, pero creo que son un ícono, de alguna manera, o se ha transformado en un ícono. Uno es el siglo Davis, que es uno de los siglos que ha quedado en pie, la parte de la costa, la costa de Rosario, que en Rosario hace unos años empezó a tener una relación mucho más fluida con el río, y el siglo Davis, uno de los pocos siglos que ha quedado sin demolar de ese sector, donde hoy en día es un parque público precioso, con un balcón al río espectacular, y el siglo no solamente quedó como una señal de la historia de la ciudad, sino que a la vez es un museo, hoy que es el MACRO, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, y que además la Secretaría de Cultura organiza cada un par de años intervenciones artísticas de los siglos, y se ha transformado un poco en un ícono, una imagen y un entorno público muy interesante, y es el final además de Bulor Oronio, que es uno de los buleros más bonitos que tenemos, que desemboca en la costa. Me parece que no es un museo, pero sí es una imagen que nos podemos identificar tranquilamente los rosarinos con esa imagen. Y que cada siglo está pintado de un color diferente, ¿no? Sí, son concursos, se hicieron dos, de hecho he participado con mis hermanos en alguno, no nos ha ido bien, pero son concursos que se organizaron, creo que en principio fueron dos hasta el momento, donde artistas, arquitectos, diseñadores, cualquier rosarino podría presentarse, y que estaba buenísimo para mí, que se vaya renovando la imagen del siglo, de esos seis cilindros que tienen altura imponente, y que vaya dejando una marca, bueno, antes de pasar al horizonte del río, ese parque lineal que tenemos frente a la costa, es un ícono de la ciudad que me parece muy interesante. ¿Te parece? Y no me quiero descansar. ¿Te parecen bien estas reinterpretaciones de uso, de unos kilos para todos los museos? ¿Estás de acuerdo con esos cambios de función? Sí, en este caso, el edificio a lo mejor no era lo más propenso para alojar salas o galerías, pero sí tienen algunos pisos donde se puede visitar, me parece buenísimo esa refuncionalización de un edificio para uso de la ciudad, no hace falta entrar al edificio, ya con recorrer el entorno y verlo desde la ciudad, y los que tienen posibilidad de cruzarse la isla de navegar, es una marca muy interesante en el parafil de la ciudad, creo que está buenísimo. De día, de noche. ¿Y qué crees que le faltaría a la costanera de Rosario? ¿Qué programa le pondrías a la costanera? ¿Qué le faltaría? ¿Qué programas le pones a la costanera de Rosario? ¿Le pondrías un programa nuevo, una actividad nueva, una funcionalidad nueva? Mira, yo también a la vez de trabajar en mi estudio, trabajo para la Secretaría de Aprendimiento en la Municipalidad de Rosario, ya hace unos años, creo que la costa rosarina no tiene que enviarle a nada, es un lugar donde hay un mix entre usos públicos y privados, los privados generalmente gastronómicos, hay usos culturales como el silo, como el seco, unos galpones que fueron reciclados por la muni y por la provincia para alojar actividades culturales, reciclales, talleres, muestras, me parece que hay una pluralidad de usos muy interesante en toda la costa, algunos por momentos criticaban esta situación del uso privado como una concesión de un bar, un restaurante, yo creo que eso aporta, aporta en servicio, aporta en seguridad, aporta en un montón de cuestiones, y hay un mix, me parece que es lógico, la cantidad de espacios públicos, la cantidad de usos privados, me parece que es favorable y que está bien compensado, creo que está muy bien, ojalá todos los espacios públicos de la ciudad tuviesen esa calidad, el plus es el fondo, el paisaje natural, que es único, está buenísimo y eso no se puede dar en otro lugar de la ciudad, pero la calidad del espacio público, desde el Parque Urquiza hasta la Florida, creo que es de alta calidad y están muy compensados los usos culturales, públicos y privados. Bien, ¿y puedes manejar bien el ámbito privado, el público y el arte? ¿A mí? Sí. Sí. ¿Si la puedes equilibrar bien en tu mente y en tu trabajo, en tu día a día? La palabra arte me hace sonrojar un poco, pero ojalá pudiese tener más del momento de arte y privado, en realidad todo me va dejando un tipo de enseñanza, creo que lo que me falta como todo en este momento, bueno, antes de este momento era tiempo, en estos últimos meses por lo que todos conocemos, él tenía un poco más de tiempo y en ese momento de tiempo uno llega a la reflexión de que lo hace más feliz y seguramente cambiaría algunas cuestiones, algunos tiempos, algunos momentos de estrés y sí le dedicaría un poco más de tiempo a lo que me creía más especial. Bien. Siempre está en la variable de vivir de alguna manera, pero sí, en general en mi caso está en la parte pública, mis hermanos y socios también son docentes de la facultad y han trabajado en una parte del Estado y bueno, eso como estudio siempre nos ha fortalecido, conocer un poco qué pasa en la Facu, qué pasa en la MUI y qué pasa en la parte privada, nos ha dado una diversidad de miradas que siempre hemos sacado de hecho de eso el mejor provecho y si ahora los 42 recién cumplidos tuviese que elegir, no cambiaría nada, pero sí cambiaría adelante un poco el tiempo aquel de vivir. Bien. ¿Ves que este trabajo interno que estás haciendo en la cuarentena es fruto también de muchos otros hombres o mujeres de repensar su día a día y cómo volver a escribir a su tiempo o su espacio? Bueno, te refieres un poco a lo que estoy haciendo, te refieres a estas obras. Seguramente hay una carga de, por momentos de pensar en el individuo como individuo solo, solo, solo en la inmensidad, previo a la cuarentena, previo al aislamiento social. Ya empecé, no sé por qué, no sé ni por qué es el motivo de empezar a amar estas muchedumbres o estas configuraciones de personas que en un principio dibujaba, tratando de buscar la sombra en el dibujo y a partir que en la hoja, en el plano, empecé a descubrir una dimensión que se marcaba mucho todavía la sombra y por mi amor por las maquetas, como arquitecto, empecé a trabajar un poco con la tercera dimensión, hasta con la cuarta, me acuerdo, porque estas obras que tienen una gran carga de abstracción y minimalismo con la sombra van cambiando todo el tiempo. La mayoría de las cosas que tengo en mi casa, porque obviamente las produzco para mí o porque quiero, y cuando va cambiando la luz de la habitación, ya sea artificial o con la luz que entra del este o del oeste, van generando sombras y van cambiando todo el tiempo. Y acá, por algo acabas de decir que tenés 42 recién cumplidos. ¿Crees que los famosos 39 y los terribles 40 tuvieron algo que ver en esto? A los 39 decía que tenía 40 y a los 40, a los 42 digo que tengo 40, no sé. Cuando era más chico me sumaba uno y ahora me clavé ahí, me parece que es una muy buena edad. No, no reñigo de nada. Sí, sí, es una edad donde estoy un poco más reflexivo, donde empecé a, como creo todos ahora en este momento, a hacer un poco más de lo que me gusta y con la posibilidad de hacerlo, porque obviamente muchos tienen ganas de hacer cosas que no pueden. Y vuelvo a agradecer a mis amigos del subsuelo que en esta faceta, que es como un hobby y que disfruto mucho, me han dado la posibilidad de sacar las cosas de mi casa, sobre todo. En un momento empecé a producir en forma espontánea y tenía toda la casa, el departamento lleno y los amigos del subsuelo me han encontrado un lugar a los cuales le agradezco. Sé que esas obras están mucho más contentas o felices ahí que en casa. Ahí está, mirá, ahí tenés más. ¿Has hecho mucho? Eso no lo hice yo, es un vino. Rebelión, ¿no? Sí, pero ahí un poco más en adelante, empecé ya a agarrar un poco la atención. Ahí está. ¿Y estudiaste algo o es todo autodidacta? Estudié arquitectura. No, es arte, digo. ¿Cómo? Arte. No, aparte, autodidacta, tengo a un tío que ya no está con nosotros, pero que era fetaplástico, lo cual también, como te decía antes, que conviví de muy chiquito en las obras con mi vieja, con mi tío, veía siempre los enchastres y las cosas que estaban dando vuelta por casa o por su casa o por la de mi abuela y creo que, no sé, no sé si es uno absorbe, absorbe esas cosas y en realidad lo que dice, lo que estoy haciendo ahora es también un poco por el amor, por las maquetas que siempre he tenido y en estos últimos meses por lo que había, empecé a generar eso como... Y acá te encontré otro famoso, este es nuestro nuevo presidente americano tomando vino de la botella Coca-Cola. Ah, sí, no sé si que es Donald. Es Donald, ese es Trump. Mirá, ese flequillo es de Trump. No, Trump tiene mucho más caído que ese, me parece. Pues, y bueno, capaz un poco más joven. La próxima, una casa de película. Ah, y el director que se parece, se vino a la mente, es Jim Sharmusch. Lo voy a notar, es difícil, espero. Sí, sí, es muy difícil y las películas de él son más difíciles todavía, pero Jim Sharmusch. ¿Una casa de película? Una casa de película. Bueno, estuve escuchando unas cuantas de las entrevistas y las casas que se han nombrado son casas de películas de al respecto famoso. Yo elegí, o pensé realmente, porque tu entrevista me ha hecho pensar, la verdad que entré por el lugar diferente. ¿Qué película en los últimos tiempos me había gustado o que había disfrutado y en dónde se les había dado la película? ¿Qué película se llama The Big Splash? No sé si la viste o la escuchaste. A ver, la buscó. ¿The Big Splash? Sí, y si no, el nombre es Secados por el Sol, el nombre en castellano. A ver, acá vamos. No, por el nombre no me suena. El Big Splash. Sí. Pero no importa. Más, la película es una película que se da en la isla de Italia, cerca de Sicilia, en el verano, entre dos parejas, una de las cuales está conformada por una famosa cantante pop o algo similar, que van a pasar sus ocasiones de verano. Y transcurre la gran parte del público en este islito, el 90% es una casa donde tiene color tierra y color isla. Y por afuera es una casa bastante extraña, pero una de las paredes anchas, donde los interés son blancos y que tienen las transiciones entre el interior y el exterior, de pérdolas y una vegetación bien de isla, de ese tipo cactus o polmera. Y la mayor parte de las conversaciones se han igualmente, o al mediodía, con un vino blanco debajo de una pérdola, o por la tarde, dentro de una aranería blanca, escuchando música, o a la noche tomando su vino en el exterior. Y que me ha generado siempre una sensación de vacaciones, o de la sensación de que fuera ese 35 grados, pero que adentro estoy bien. Ya la sombra lo sufre un poco, pero es en la justa temperatura para tomarme algún aperitivo que me ha generado siempre un placer ver la película por esas situaciones. Ahí está. Ahí voy a buscar la casa. Ah, esa es genial. Esta. Es perfecta. Genial. Sí. Mirá, voy a buscar. A ver, casa vamos a poner. Y la casa... No, creo que... La casa queda en la isla, se llama Pantelaria, es la casa, que no dice nada, hasta por el momento parece de tu hija, pero las imágenes de los espacios de transición entre interior y exterior son realmente... Te transmiten, te llevan a unas vacaciones totalmente. Buenísimo. Me la había... La próxima es... Música para recorrer una ciudad. Bien. Vamos a poner música para viajar, porque para recorrer una ciudad, ¿cuándo recorriste una ciudad escuchando música? O sea, que no sea en tu ciudad haciendo trabajar. Te vas a... ¿Eh? Tenés que viajar solo y tenés que... Sí, y cuando recorrer una ciudad, ¿cuándo recorrer una ciudad nueva generalmente estás más atento a escuchar los ruidos o qué pasa en el entorno, que ir concentrado escuchando música. Pero sí es diferente, pero sí es diferente viajar en un auto y, bueno, tengo un recuerdo muy bonito que hace poco en la red social, me lo recordó. Viaja hace 108 años con amigos al norte y uno de los tripulantes del auto llegó al disco de Daftán, Brandon Axel Membre, y creo que la mayoría de las rutas del norte, entre Salta y Cucuy, también, siendo para ir viajando con ese disco, tengo un recuerdo muy, muy feliz. Con los amigos, buenos amigos, y por ese disco sonando que creo que son todos muy justos para viajar sin hablar demasiado, digamos, contemplando un poco en esas rutas, mucha dificultad porque hay poca gente y el que maneja, el acompañante y los atrás todos van necesitando un poco de su paisaje. Aparte de desierto, ¿no? Como viene bien. Perfecto. Siempre con sol, llueve poco, buen clima, buenas empanadas, la verdad que el viaje es muy lindo. Daftán no tiene casi voz, no tiene lírica, entonces es fácil. Instrumental, sí. Ojo, también puede ser con Fran Sinatra, pero Daftán, que en este caso elijo con Daftán. Lo que viste es que la música como electrónica o sin lírica en los desiertos suena mejor, viste, porque como no hay árbol, no hay vegetales, no necesitas voces, capaz. Sí, sí. Y por momentos en esos viajes tan largos donde las charlas acaban y que ya empezás a parar un poco la paciencia, medio como que te colgás, mirando por la ventanilla y que suene, tranquilo. Te baja mucho el desierto. ¿Alguna vez hiciste la ruta del desierto entre La Pampa y Neuquén para ir a Bariloche? Sí, sí, dos veces lo hice, dos veces. ¿Y te acordás que escuchabas? Mirá, tengo el primer día que lo hice en un vivache, en un vivache éramos cuatro, muy jóvenes, muy jóvenes, con mucha voluntad. Y mi actividad en ese momento era, pasa casete, digo, estéreo con casete, estéreo con casete, de los cuales los tripulantes, cada uno tenía dos o tres, íbamos mechándose en un momento. Pero había uno que sonaba mucho, y en esa ruta el que hablé, la que usé de noche, que ahora lo recomiendo. Que son dos horas más o menos, ¿no? Dos horas y media serán. Sí, y es una recta interminable. Escuchábamos Mobi. Ah, estuvo bueno. Y después Mobi, uno de los cordobeses puso uno de cuarteto como para despertar, así que era muy random, podía pasar cualquier cosa. O sea, cada uno de los que estábamos en el auto podía poner su música, y el que manejaba decidía, obviamente. ¿Mobi, el play, el que grita, el que salta? Sí, en ese momento era play, totalmente. Año 2000. Sí, tal cual. 2001 fue. Crisis, teníamos pensado en Brasil, cambiamos de rumbo y nos fuimos a hacer los Siete Lagos, y volvimos por la costa al sur. Ah, mira, yo en el, viste, el 2001 fue, ah, no, fue el 21 de diciembre. Yo el 2 de enero del 2002, tipo, en pleno infierno, con tres amigos nos fuimos a Bariloche en auto. ¿2002? Sí. Bueno, esto fue el 2001, esto fue... No, no, pero viste, el 2001 fue el 21 de diciembre. Sí. O sea, el 2 de enero me fui a Bariloche a los Siete Lagos, en auto. Sí, tal vez más un poco. Pero de local, de local, porque el dólar estaba complicado. Claro, sí, estaba como, pasó de 1 a 1 a 1 a 1,30, a 1,40, me acuerdo, tipo, en dos días. Sí, en el momento no tenía ningún, igualmente yo, pero... Así que, bueno, la próxima, justamente, un auto para adquirir en California. Bueno, el tema del auto, te tengo que confesar que no es algo que a mí, realmente, me genere mucha... No sé, manejar... Sí, no, totalmente. El empresario tengo una moto, el auto no uso prácticamente nunca, y no. Pero si tú dices que me hiciera una moto... Pero qué raro, porque esto me llama la atención, solamente los santafesinos. Ustedes son los líderes del turismo competitivo... ¿Cómo se llama? El TC2000... Esas cosas, en cada pueblo, va, ciudad, hay un autódromo. Pensaba que los santafesinos me iban siempre a hablar de autos. Sí, no es mi caso. De hecho, vi unas cuantas de tus entrevistas, y los arquitectos, generalmente, no hay grandes fanales. No. A uno le gusta más el diseño, otro... Pero no, no son así, como que dice, ah, quisiera tener este auto o el otro. Y el 90% te dice un descapotable rojo en California, como imagen icónica, digamos, de que es manejar un auto en California. Yo estoy dentro de ese paquete, donde el auto es un medio de transporte y que no soy así muy fanático. Si tendría que elegir algún auto u otro es por el diseño y no por otra cuestión. Siempre me gustó algo clásico del BMW de los años 80, 90, creo que es el B21. Y si hay la versión cable para California, lo manejo, pero no es algo que te diría espial. Así que, en el día a día, ¿no sos un tipo que tiene que cambiar el auto y se pasa un mes buscando el auto y el diseño y todo eso? No. No, no, no. En los últimos tiempos tengo un scooter para manejarme en la ciudad y, básicamente, ese es mi medio de transporte. Y esto fue como una enseñanza, porque pensé que los arquitectos me iban a responder como contentos con los autos. Y no, es como la pregunta fracaso. Bueno, vos sos arquitecto, vos sos arquitecto, ¿no? Y me gusta el diseño. ¿Y qué elegirías? ¿Te gustan? Sí. ¿Pero te gusta el diseño o te gusta manejar? ¿Te gusta manejar? No, no sé manejar. Pero me gusta la marca, me gustan los autos, el diseño, qué sé yo. ¿Y qué elegirías para California? No sé, un Lamborghini, un Peugeot, un Rolls Royce, sí. Me encantaría un día andar en un Rolls Royce descapotable blanco. Tipo atrás. ¿De privada? No. Bueno, pero es todo para fantasear. Sí, sí, es verdad. Muy austero de mi parte. Si podías elegir, tenés que haber elegido con todas. Un Jeep. Un tipo de saberes de la marca Jeep, que son divinos. Pero me he dado cuenta como que a los arquitectos... Porque en realidad el auto es un elemento de diseño, también como de aprendiz. Me imaginé que se iban a enganchar más con los BMW, con el Audi, con el Mercedes-Benz, con marcas, ¿entendés? Iba por ahí yo. Sí. Totalmente, totalmente. O Ferrari. Sí. Si me fijo, lo que te digo, puedo ser ignorante en marcas, modelo, motor, pero si miro, lo primero que miro, me gusta el diseño. De hecho, me pasa con amigos que saben de auto, digo, me gusta este, me dicen, es malísimo. Pero bueno, mire, a mí me atrasco otras cosas, digo. Un Alfa Romeo, viste, los Alfa Romeos son geniales. Geniales, sí, sí, sí. Por eso, me imaginé como otro tipo de respuesta. Sí, de hecho, por preguntas sobre un edificio italiano, creo que esa me va a bochar porque no tengo uno, pero como auto italiano, sí, hay mucho más que de Amorgini, Ferrari, Alfa Romeo, por ahí me dice, seguramente encontrará uno que me gustará más. Sí, aparte como me imaginé como, en Argentina también el automovilismo tiene como muchos fans, entonces me imaginé también, no sé, del rally, viste, hay mucha gente que ama todo eso. No lo estoy encontrando en arquitectura. No lo estoy encontrando en arquitectura. No. Pues eso, capaz que sea algo de nuestra profesión, del estuf, que no nos enganchan los autos. Sí, puede ser. No sé si, las generalidades tampoco no, pero sí, creo que conozco un texto que me gusta muchísimo y conozco otro como yo que es un medio atractivo. ¿Una atracción turística? Para mí la mayor atracción turística es un pueblito con bar, digamos. Sí, es eso, un poquito más. Creo que como turismo, si me decís más ayer, en los últimos años te elijo, en los viajes que hago, no hacer así como una estructura, tengo que ver esto o lo otro, sino que ir un poco más libre. Y si en uno de esos días paso por una playita tranquila, donde haya prácticamente nada para hacer, que ir un rato a la playa, para dar la noción del tiempo, comer a la hora que sea, y disfrutar de la cercanía, creo que es un dolor que más disfruto. ¿Cuando fuiste al norte, cruzaste a Chile, al mar? Cuando fui al norte, no. Cuando fui al sur, al norte no, pero en el sur no pasé a Chile. No, fui a Chile en otras circunstancias, pero a veces que yo al sur he hecho siempre el recorrido. La primera vez fui por todo el camino de montaña hasta Esquén, y después pasé a la costa y volví, y la segunda vez ya menos ambiciosos y más cansados, hicimos solamente la parte de montaña. Bien. ¿Y cuál sería el pueblo con mar ideal, o que más te gustó, o que querés ir? La Pedrera, Uruguay. La Pedrera, Uruguay, es el lugar que trato, en lo posible, de visitarlo una vez por año. Desde muy chico siempre llaman Paloma, y la Pedrera es un lugar donde me siento muy cómodo, disfruto. ¿Y cómo usás el mar? ¿Lo mirás? ¿Te bañás? ¿Hacés deportes? Sí, una o dos veces. Creo que todos los días me meto. No por una cuestión de rutina, pero sí, si bajo a la playa, creo que en Uruguay tiene un poco el tiempo, como que llueve poco y ya se siente calor, y si no puedo alojar cerca, disfruto muchísimo los mediodías, mediodía, digo, puede ser la hora que sea, comer, tomar una cerveza, o preparar algo, liguerito y mirar al mar, y por la tarde también, sentarte, no tanto en la plaza, no hace falta que estén a los pies en la arena, pero sí estar mirando y ese sonido te hipnotiza de alguna manera, y genera paz, y te hace sentir también que enfrentar toda esa inmensidad, los problemas no son tanto problemas. Hay cosas mucho más grandes que yo, que nosotros. Viste, es que hay como muchas maneras, como de personas, ¿no? De como disfrutar del mar. Viste que hay gente que está todo el día metida en el agua, hay gente que se mete, que hace el surf, nada, otros que solamente prefieren correr por el costado de la playa, otros cuando no, solamente una gente va a la noche a caminar, al amanecer. Viste que cada loco tiene como su momento de mar. Totalmente. Hay gente que ama ir con 20 familias y 400 amigos, otros que odian eso. En mi caso, trato de ir lo más libremente posible, lo más cerca posible con las mismas cosas, estar al momento del tiempo que tengan la de estar, pero sí, disfruto además todo en el entorno. Ese momento con Marcos o la pérdida tiene esa sensación de productividad constante que son realmente la sensación de vacaciones, lo identifico con vacaciones felices. ¿Y la arquitectura de esa ciudad cómo tiene que ser? Es como es, como es, como es, me parece que está perfecto. Tiene una mezcla de casas que siempre he admirado, porque nos ha gustado mucho de casas uruguayas muy austeras, pero que cumplen la función de tener plantas, plantas bajas. Es muy lindo eso. ¿Cómo? Son muy lindas. Sí. Es muy linda Uruguay en ese sentido. Son muy lindas. La cadrera ha crecido en algunos lugares un poco más ambiciosos, pero la mezcla entre lo que había, lo nuevo, alguno un poco más elaborado, por lo menos elaborado, que es una mezcla perfecta y que sigue teniendo esa condición de pueblo, que ojalá que no lo pierda. Y abarcable, caminando de punta a punta, llegada, dejar el auto, no lo sacra nunca más. Hay obras de arquitectos en los últimos años que también están muy bien, así que como está está perfecto. ¿Qué te gustaban esas obras nuevas? ¿Qué te gusta? ¿Algo que te recuerda? ¿Qué me gusta? Bueno, arquitecto Rosalino Nicolás Campodónico, tiene unas obras, unas casas blancas, una esquina cerca de la plaza. Sí, muy bonita. Muy bonita. ¿Un puente que recuerdes? O sea, que estamos en Uruguay, te voy a decir el puente de Laguna Garzón, de Miñolim. El curvo, la circunferencia. Me parece que además que tiene personalmente un atractivo de lo formal, de cualquier imagen satelital, de cualquier imagen que uno vea, es un puente para ese lugar, es un puente donde te encuentras en las vacaciones, te encuentras sin apuro, te encuentras paseando, te encuentras entrando a un puente que tenés que bajar la velocidad casi a cero, porque el ángulo no te lo permite, y le permite al que va manejando, al acompañante, mirá, la asignaba en la Laguna Garzón hacia el otro lado del mar. Ahí está. ¿Quién no lo conoce? Es bellísimo. Y me permite a vacaciones también, porque siempre que lo atravieso es porque estoy tranquilo, sin apuro. Ahí está el mar, ¿no? Dijiste del mar, el mar está muy cerca. El mar está en el mar. Y la otra es la Laguna Garzón, que en muchos momentos hay muchas velas de los que hacen CAI, y que le da un atractivo también muy interesante al paisaje. Es un lugar natural increíble, durante mucho tiempo la gente lo cruzaba en balsa, y bueno, hace creo que, no sé, llegar a cuatro o cinco años, un poquito más, a lo mejor me equivoco, de estar en este puente. Y sobre todo lo que te decía, marar las vacaciones ahí, y eso ya me da, ya lo reconozco como felicidad. Hace poco, con un invitado, hablamos justamente de este puente, y de los puentes de Uruguay, y también hablamos del puente de La Barra, que es el que, es más, hasta que se mueve, vive, la voz pasada, si tenés que pasar lento otra vez, porque parece que te venís abajo. Aparte tiene la lomada. Después hablamos de este, que otra vez vos dijiste la palabra mágica, ir despacio porque el ángulo no te da. Y están estas dos situaciones muy parecidas, la barra y este, que te obliga a ir, parece como que está hecho para los argentinos, nosotros somos los que vamos rápido en Uruguay, y esos siempre están como, paran en las sendas geotonales, como que nos están haciendo... El puente es como para nosotros, paren, paren, no están en Buenos Aires. Paren un poco. Sí, este puente en otro lugar, te insultaría a todo el mundo, porque baja mucho la velocidad, y seguramente, debería haber un embotellamiento. El de La Barra, el Punta del Este, no soy muy, muy de la virtud, creo que si no se la ves, y no, ni nada, y este está en un contexto muy diferente, muy tranquilo, con una fauna, y una agitación muy presente, en el medio de la nada, porque es la ruta que viene de José Ignacio, pero ya está en unos kilómetros, y la una agitación... Ese es el otro, ese es el de La Barra. Que también tenés que ir despacio, porque no podés ir rápido por esa oleada. Totalmente. Entonces, me parece que, me gustó eso que salió de esa vez, ¿no? Y vos lo repetís. Y además, qué fuerza, ¿no, Viñoli, para hacer semejante obra, ¿no? Un círculo en el agua. Totalmente. Como te decía antes, es ahí o ahí, en otro lugar, te van a putear seguramente, porque bajamos la velocidad casi a cero, es decir, que lo que usa ahí está de vacaciones, o hay un tránsito muy reducido, que permite bajar a cero, prácticamente, y dar esa vuelta. Y de noche estás prendido, y de día pasás y mirás por un lado, por el otro, muy tranquilo. La verdad que, a mí, el puente, el botán puente, ese me permite a una situación armónica y feliz. Bien, bien. Y después, Rafael Viñoli, ¿significa algo en vos? No, sé que es un arquitecto uruguayo, muy exitoso, el que vive en Nueva York, y que es casi una estrella, a la mundial, obras de gran volumen, pero no tengo mucho más conocimiento que ese. No, no lo consumís. a lo mejor es porque está muy alejado de lo que hacemos todos los días nosotros. Entonces, uno consume lo que va haciendo, vamos tratando de buscar referencias de lo que uno está haciendo, y estamos un poco lejos de esa arquitectura. no significa que no pueda mirar, reconocer, y preguntar las cuestiones, pero desde mi día en día no es algo que podamos consumir. Y hay un día donde antes vos consumías un poco las publicaciones que te llegaban, el croquis, la suma, lo que sea, y lo que venía publicado ahí fue con la posibilidad de presentarte frente a la compu y mirar lo que necesitas y no lo que te llegan, ni que entras a la búsqueda de otro lugar, no desde el arquitecto, sino desde el problema, y a lo mejor ves gente que no sabes ni quién es, y a partir de ahí empezás a ver qué darse, y bueno, ese es el mecanismo que me parece que nos está pasando a todos, o por lo menos a mí. ¿Y quién es el que más veces consultás así en búsqueda de problemas? Algo. ¿Al abogado? Un psicólogo, tema amigo, que lo llamo cualquiera, yo, ¿es búsqueda de problemas? No, 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 justamente, esto te decía, no buscó a través de un nombre, sí tenemos muchos arquitectos locales a los cuales miramos mucho, o yo, no miramos, van a simular a la hora de resolver un tipo de proyectos que han parecido, y bueno, en el intencional muchas veces no puedo estirar al día de todo lo que pasa, sino que entro en la búsqueda por lo que estamos buscando y a veces terminás descubriendo a alguien que no sabía quién era y que te parece que está buenísimo. Bien. ¿Una obra de arte que te comprarías para tener en tu casa? Así con, soñando. Un montón. Muchísimas. Bien, te voy a decir un local, un local que se llama Eduardo Cerón, que me parece que su obra está buenísima, abstracta, y creo que compraría gran parte de lo que he visto, y en realidad a nivel internacional ya como un poco más totalmente inobarcable, me gusta Azulay, mucho, los cuadros negros, plenos, compraría uno de dos por tres si tuviese una casa más grande. ¿Y por qué los cuadros negros? Lo que me gusta de ese tipo de arte totalmente abstracto es que totalmente abstracto donde el cambio de lo que se ve en la obra tiene que ver si es monocromático y la textura entre lo que es mate, reflectivo, brillante, con volumen, sin volumen, lo que te decía antes, la luz, cómo afecta la obra y la obra, cómo la veo según de dónde está iluminada, cómo está iluminada, a la hora del día, si de luz artificial o natural, esa dinámica puede tener una obra totalmente abstracta que puede ser un cuadrado negro si la luz es uniforme y está ubicada a una distancia lógica es un cuadrado negro pero cuando te empezás a ver las diferentes posibilidades de iluminar la obra tiene otra sensación y además el arte abstracto es eso que cada uno lo ve o lo piensa como totalmente individual sin no sé si termino de explicar o no pero básicamente creo que es eso porque me genera más satisfacción en ver un objeto que me gusta sin buscar mucho más explicación lo que me genera esa satisfacción de lo visual o de lo que es lindo por lo que no sé si es un término que valga si a mí mirar por la ventana y ver un lindo paisaje o mirar un cuadro de tres características me genera esa misma sensación lo mismo cuando vemos algo muchas veces tienes aliviada de generar algo que sea atractivo o que genere esa sensación que a mí me genera placer con el otro exacto no tiene que tener mucha más explicación y cuando bueno vino Malevich a Proa ¿lo viste? ¿a Buenos Aires? no porque él lo hace de blanco ¿no? yo hago para lo azul que tenga si me queda blanco va para el blanco si me queda negro va para el negro y cuando para que no conocen Malevich ese cuadro negro también hay Malevich hay muchos ¿no? pero cuando por ejemplo un compatriota nos dice no pero eso no es arte eso lo hace mi nene ¿qué sentís? ¿cómo cómo cómo lo enfrentás? ¿cómo lo explicas? mi opinión tiene muy poca importancia sobre eso no, ¿por qué? esto se lo podría decir a un amigo entre cuatro paredes sin que nadie lo escuche porque la opinión sobre eso es muy poco relevante no el arte es así la opinión es válida en todos así que no se preocupen yo lo que te pregunto antes por más que me parece que a mí cualquier objeto obra dibujo como quisiera que me genera cierta satisfacción de mirar por la ventana y ver un paisaje o ver en mi casa una obra original o una reproducción o algo que haya hecho alguien que me genera ese grado de placer eso ya es la justificación para mí si está bien si está bueno si es bueno o mal si básicamente es eso simplemente es eso rodearme de esas cosas que me gustan y que el gusto obviamente no voy a decir nada no pero que es muy particular y hasta en el estado de mí que lo veo cuando hago estas cosas que son para mí y que después si damos una vuelta o no eso no tiene mucha importancia cuando lo veo por la mañana con la luz del este que tiene un asombro a mí es algo que me gusta y que no tengo que pensar mucho más que eso bien si yo siempre cuando voy con con un amigo a una exposición a una inauguración y sé que no es muy fan del arte le digo si tenés para ir tenés que ir con predispuesto es cuando vas a ver una película cuando vas a ver una película tenés que estar predispuesto para la película tenés que sentar y recibirlo estar predispuesto no, esto es mentira esto es falso y con el arte también tenés que estar predispuesto a ver lo que ves y bueno y en esa predisposición te va a recibir te va a llegar algo o no te llega y si no te llega bueno, no me llegó paso a la siguiente tan fácil como eso totalmente sí, sí así es porque si uno está cerrado no salgas de tu casa bueno, ahora no salimos claro, bueno pero digo es un punto, ¿no? el arte es así también toda la fíndole entonces que está predispuesto un edificio italiano ya que te lo sabías de antes no, esa es la edificio italiana que me comí un bochazo porque primero, no conozco Italia le he pasado cerca unas cuantas veces no he llegado reconozco esa arquitectura del edificio icónico italiano donde son impresionantes obras de arquitectura que no sé cómo se han logrado construir ese aumento todavía tengo como si veis tan difícil para hacer semejantes obras cómo hicieron realmente si la policía bueno, increíble pero nunca me he generado ese agrado de decir bueno, este es un edificio ayer hablaba con mi hermano más chico y me decía de si te gustan las casas de chorizo que son italian pero que las casas de chorizo que solo vivimos durante mucho tiempo en una y que fuimos muy felices en una reforma de casas de chorizo pero como edificio italiano icónico la verdad que en eso hay como un bochazo bien y la última es un hecho sucedido en tiempo sin celular que hoy se resuelve con un solo llamado ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? tengo algunas que no sé si entrarían justo a la categoría lo que podría ser en un momento en el 2007 podría haber estado viviendo un tiempo en Barcelona con Eugenia con mi novia y con el día que no volvíamos después de un año entero que hubiéramos juntado un montón de equipaje y de cosas y tuvimos muy cargados y hicimos nos queríamos llevar todo y fuimos a tomar el metro que nos llevaba al aeropuerto con anticipación para ir tranquilos y poder llegar al tiempo cuando llegamos a la estación el metro se había compuesto en la escalera mecánica y las siete bolitas que teníamos ella fue por el ascensor y yo fui por la escalera escalera normal y obviamente yo pensé que iba a tardar mucho más tiempo yo en bajar la escalera porque ella llegó por el ascensor y cuando llegué abajo pensando en el andén vi que el ascensor estaba vacío me asombo y el metro estaba a punto de cerrarse y alguien me hacía señal como que entre y tomé impulso con lo que tenía y me tiré adentro del metro y cuando entré el momento que me pude retirar vi que juega estaba en el andén no se había subido al metro estaba con cuatro bolijas y el metro arrancó arrancó te quiso matar y ella se quedó no, ella se quedó en un lugar y yo me fui a otro lugar con la mitad de las cosas y bueno no la voy a hablar hasta hoy espero que esté bien no nos pudimos contactar así que no ah no no, no yo seguí y el metro no, no, no era mentira si nos encontramos nos encontramos con celular lo hubiésemos puesto lo hubiésemos podido subsanar seguramente fue de casualidad en la próxima parada me bajé examino seguramente en otro momento en realidad teníamos el celular pero en el metro no funcionaba así que fue medio de casualidad yo hacía algo parecido cuando por ejemplo me tenían que pasar a buscar y mientras como no teníamos para taxi y demás iba a la parada del colectivo y la persona me decía me tomé el 130 saco la mano claro y a veces yo llegaba allá o me subía a un colectivo diferente y no estaba bueno esas cosas que con el celular totalmente sí, sí tengo alguna otra de amigos que le pregunté ayer pero más vale después la charlamos en otro momento porque no sé si son ok como te pronuncié bueno ya terminamos con las 10 preguntas falta 9 minutos si alguien te quiere hacer una pregunta la pueden hacer y ¿cómo en el 2021 vas a seguir con el trabajo privado el público y el arte? me gusta lo del arte porque cuando me decís arte a mí me sube un calor así pero sí no sé no sé el 2021 si tengo una de trabajar de trabajar me refiero a tantas horas diarias un poco menos y dedicarle a cosas que me hacen un poco me tienen más satisfacción todos me tienen satisfacción en su momento algunas me tienen más estrés otras menos estrés cuando hago lo que hago generalmente no pienso que tiene que quedar bien para nadie pienso que no pienso eso de pensar menos para el 2021 voy a pensar menos hacer cosas que no tengan la necesidad de estar pensando tanto tiempo sino que salgan un poco más natural ser espontáneo ser espontáneo hay algo que viste estas cosas yo estoy quemado por las películas ¿no? pero viste esas imágenes de las películas que llegan a un aeropuerto y dicen me tomo el primer vuelo que sale una cosa así llegar al 6 y sale el vuelo bueno pum y me voy sí en realidad si querés hacer un pasaje ahí no sé si podés sacar un pasaje ahí porque eso no es real conocés a alguien que sacó un pasaje llegó al aeropuerto no sabés dónde ir a sacar un pasaje te dicen no volveré mañana sí solamente en las películas americanas pasa eso sí pero bueno el 2021 vivir un poco más así que todos los días bueno pasa que también los americanos ningún país le pide visa nosotros todos todos nos piden visa entonces también es como que tenés que tener la visa de todos los países que querés sí o podés viajar no en latinoamérica con los limítrofes al Mercosur podemos viajar así que en una playa de Brasil o donde quiera podés poder viajar con el DNI con el DNI es verdad somos Mercosur vivo al Mercosur y ¿te interesa un proyecto de concurso o algo para concursar? no en este momento en el estudio por suerte estamos con trabajo y no hemos identificado ninguno ahora nos presentamos que es de obra construida que es un concurso que se hace en el año de Peléjar de Tecto que era un premio a la obra construida del año pasado de 2019 y ahí sí nos hemos presentado con la obra de Peléjar de Tecto que se inauguró el año pasado está muy buena es muy lindo el cubito de vidrio muchas gracias ¿eso fue por concurso o fue algo privado? eso fue fue por concurso y bueno se terminó el pasado y eso en el concurso del proyecto por ahora no tenemos nada en vista ¿y cómo es hacer un concurso? ¿en el concurso cuántos hermanos trabajaron? los cuatro ya hace hace unos años que somos cuatro anteriormente trabajaban Vanessa y Julieta y ya hace como 5 o 6 o 7 años que ya somos cuatro ¿ahí ganaste vos en el suprematismo en la imagen esta del cuadro negro? no yo no gano nunca yo no gano nunca acompaño siempre pero no entre los cuatro siempre en principio se discuten todas las decisiones y cada uno aporta lo que tiene que aportar es abstracta la fachada es abstracta sí totalmente porque la explicación que vos dijiste del cuadro negro puede ser eso también ¿no? bueno sí esa en realidad es una esa fachada no es caprichosa sino que intenta tratar de dos horas de valor patrimonial de pasar lo más a esa fácil posible y poder bueno más que todo darle la importancia al entorno y no al edificio después el edificio hace lo que tiene que hacer creemos que de la mejor manera pero su fachada lo que hace es mostrar lo que tiene alrededor me parece que es una una muy linda y de noche y de noche y de noche es un cuadro azul totalmente de noche no habría que perder las luces para que sea un solaje entre azul y negro así como se ve ahí sí y y cada hermano tiene un como un como se dice un hay un papel una disciplina cada ser humano tiene un papel en general más allá del lazo familiar pero sí cada uno tiene su historia cada uno tiene su forma de ser cada uno tiene sus temas y tiene su virtud y tiene su buen ánimo y tiene mejor y peor idea obviamente como socios pero hermanos se mezcla un poco obviamente el día a día entre lo natural y lo familiar pero en principio hasta el día de hoy estamos conviviendo de manera armónica bien muy bien y sí acá tenemos más las imágenes y el interior también es muy lindo porque tienen como la estructura metálica a la vista que esa no es la mejor foto pero tiene como unas cruces que estas están está bueno el contraste entre el afuera y adentro el Tainostar es lindo parece que para mí es un edificio sincero sí auténtico sí pero bueno pero el afuera no te imagines el afuera es una cajita pura y adentro ve la estructura de esa caja pura ¿no? sí pero por afuera también de alguna manera es por mal que el vidrio sea espejado el vidrio cumple la función de cumplir y que la fachada sea los árboles del avenido de verano me parece mucho más interesante que fuese otra fachada de otra manera en este caso el corte en vuelo con reflexión me parece que está bien bien utilizado así que buenísimo felicitaciones ganaron el premio mejor edificio entonces gracias el concurso fue si no me equivoco 2013 igual es medio raro ¿no? porque justo el edificio donde está la asociación que da el premio es el edificio es como medio bueno el premio no lo vieron lo presentamos ahora también se sabe puede ser que no no sea no no que quede claro que no lo presentamos ahora y puede ser que sí o que no ese concurso de obra construida lo presentamos bueno me preguntaste en qué estábamos ok bueno bueno ya lo tenemos que despedir muchísimas gracias por la entrevista a vos ahora me falta el tercero y cuarto hermano así que ya voy ya voy a ir como invitándonos así tengo a todos los bechis juntos muchas gracias de nada y mañana ah mañana no tengo invitado por el momento así que si alguien se propone a a ser invitado mañana no tengo invitado para mañana me acaban de cancelar así que estoy buscando invitado para mañana bueno mandale alguno de los otros dos en el momento te aceptan sí ahora mismo lo voy a escribir y el martes no sé a quién tengo bueno creo que lo tengo a Mauri Pérez un mexicano o es el jueves bueno muchísimas gracias y nos vemos pronto gracias gracias chau 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 chau